Hola, ¿cómo están, carnales? Yo soy Ernest Fajardo y bienvenidos a este nuevo video. Les traigo Batman Agahan Asylum, parte número 7, comentando. Nos hemos creado en 12 Londres. No me acuerdo. Tengo que ir por aquí, yo creo. No sé, ya se me olvidó qué es lo que tengo que hacer. Pero qué insistente eres, Batman. Siempre un paso por delante. Así es. Y los monstruos tiran comiendo de la forma de mi mano. Imagínate. Me llevarán a hombros por las calles mientras pisotean los cadáveres de todos esos ciudadanos inocentes. Yo creo que estoy siguiendo el lastro de alguien, ¿no? Tienes que acabar con esto ya. Antes de que sea demasiado tarde. Voy a comerme una galleta. ¡A este paso jamás me cogerás! Tendré que buscar otro camino. ¡Uy! ¡Pasa... ¡Electricidad! ¡Mmm! ¡Estoy bien! ¡No pasa el... ¡Oh, me confundí! ¡Qué huevo! ¡No pasa el... ¡Electricidad! ¡Ok! ¡Vámonos por aquí! Nada por acá arriba. ¡Oh, diente de Joker! ¡Dos en uno! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Por favor... Por favor... No olvides dejar su me gusta para más gameplays. A ver... Este es un... 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 ¿Cómo se dice? Un tributo hacia Batman. Porque voy a bajar el juego de Batman, Arkhan, Odinis. Voy a bajarlo. Voy a bajar también el City. Espero que tengan tiempo. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué tritongos! Ah, no es nada. ¡Vámonos! Ahí está. Me vamos a abrir. ¡Vamos! Muchas gracias a la... A la gente linda que me están siguiendo. Desde Facebook, Twitter. A la gente linda que me está siguiendo desde... Desde la Playstation. Muchas gracias. Por apoyarme. Gracias. Ok. Ahora está aquí. ¡Uy! Me caí. Ay, no me digas. No puedo subir. Esta zona se está derrumbando. Es peligroso usar la ciudad. Tengo que subir. Maltenido. ¿Cómo es? Ah, ya me acuerdo. ¿Está? ¿Está el tico? ¿Bien? Bueno, ya se está. No hay una escalera, algo por ahí, yo creo que sí había Oh, asaltijo, bien Disculpe y gracias Hace un calor, cabrón, aquí en Estados Unidos, en Connecticut, hace un calor, bien feo Yo odio el calor, prefiero el otoño, porque no es ni tan frío ni tanto calor Ahí está la escalera, a ver cómo va aquí Ok Oh, ahí está pues Nada por aquí, nada por aquí Vamos a poder subir, ah Está bien, vamos a... no hay nada Vamos a ir por aquí Espérate aquí, espérate, hay que ir por ahí aquí Ah, ahí está la puerta, parece que es una puerta Voy por aquí nomás Ah, oh, llegué Ok Hay otra puerta, voy a ser el mismo, ah Ah, es el tig... ah no, no es el tig Ok Vamos a ver qué es esta puerta, eh Ah, qué idiota, aquí es donde yo vine pues, es que idiota que soy Muchas gracias Está bien Es como aquí es mi Capacá Está bien Entendendo Lo dejo Vamos a ver Lo en realidad Buen P CAT No Ayúdame, contéstale, para, por favor, os he contado todo lo que queríais saber, ya tenéis a nodos, por favor, tenéis que soltarme. ¿Estás bien? Tengo pinta de estar bien, iban a matarme, estábamos escondidos en el palomar, y han entrado con Joker disparando a todas partes, y nos han metido en unas jaulas. ¿Siguen ahí dentro? No ha salido nadie, tienes que ayudarles. Quédate aquí. ¿Tengo que ya está ahí? ¡Oh, no, 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 no! Me caí. ¿Qué hay por aquí? A ver, oh, una cinta. ¿Dónde está el doctor Kerman? Sí, yo que soy alcaide. Me parece un poco descuidado por su parte haberle perdido. No tengo tiempo para su juego, señorita. Dígame dónde lo tiene. Tenemos imágenes de la cámara en las que se les ve salir del hermano. Sí. Tengo que explicárselo. Sabemos que me hipnotizó, o lo que quiera que haga usted. Sabemos que se lo llevó. Curiosamente, las cámaras de seguridad de la isla fueron pagadas misteriosamente por hojas y flores a las 3 de la madrugada. Dígame dónde está. No pienso de decir ninguna palabra hasta que usted no haga exactamente lo que yo diga. ¿Also me hizo? No, 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 no. ¡Socorro! Por favor, que alguien me saque de esta cosa. ¡Escuchad! Batman está de camino. Si le veis, mandad a esos pesados de los médicos al infierno. Eso es lo que está bajando. Sí, van a bajar. Bien, y recordad, si oís un collar que pita, es que Batman está aquí. Los hombres de Jokers llevan todos collar de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. Bien. ¿Te has olvidado de mis pequeñas alargos, Batman? ¡Qué vergüenza! ¡Soltad la cauta! ¡Ah, peli! ¿Ya le habéis oído? ¡MATÁNTO! ¡Sí! ¡Qué fácil! ¡He hablado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas! ¡Buenas noches, Batman! ¡Calla loco de miercoles! ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me saque de esta cosa! ¡Escuchad! Batman está de camino. Si le veis, mandad a esos pesados de los médicos al infierno. Eso es lo que está bajando. Sí, van a bajar. Bien, y recordad, si oís un collar que pitara, es que Batman está aquí. Los hombres de Jeffers llevan todos collar de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. Hay que tener cuidado, tengo que ir para arriba. Tengo que subir para arriba. Tengo que agarrar al malo de arriba y de ahí ya me encargo de los pistoleros. Ya, bien. Vamos a subir. Te la daña, IU. Porque yo soy Batman. Batman, más te vale no meterte con nosotros. ¡Tayo, tayo, tayo, tayo! ¡Qué? ¡Cucha, sumay! ¡Cucha, sumay! ¡Cucha, sumay, huevo! ¿Para qué subes, imbéciles? ¡Mierda! Ya perdido. ¡Qué vergüenza! ¡Cortad la causa! ¡Ya, pa' que te cuida la voz! Ya, chucha, qué chucha. ¡Qué fácil! ¡He jugado contigo! Ya, ya, ya. ¿Vamos a continuar? Ya, ya sé, ya que... Los hombres de Jokers llevan todos collar de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. bedrán de seguridad Cali, perdón. ¿Está bien? ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me saque de esta co... Los hombres de Jokers llevan todos collares de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. Oh, tiene esos collares, maldito. Ok, esta vez sí lo haces bien, ¿ya? Está bien. Entramos. Bien vio, ahí está. ¡Es mi oportunidad! Bien, no me vio. Cucha, suma, casi me ve el que está ahí. Un joker quiere que le paremos y pienso hacerlo. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Ahí está. No, por favor. ¿Te has recordado de mis pequeñas agarras? ¡Estás idiotas! ¡No dejéis que llegas a mí! No, ¿qué lugar es este? ¡Va hacia vosotros! ¡Haced lo que sea! ¡Cantad, incluso bailad! ¡Pero no dejéis que pase! Sí, nos da órdenes y se sienta en una sala sin peligro mientras nosotros luchamos contra Batman. ¡Qué bonito! ¡Calla miércoles! ¡Qué joven! ¡No! 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 Creía que me desmayaba. No soporta las alturas. ¡Uy, qué huevo! Meté X por casualidad y me caí. Sube. Sube, sube, sube. ¿Una puerta oculta? 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 ¿No? Bien. Bien. Ahí está la puerta oculta. Bien. ¡Vaya! Mira quién ha descubierto nuestro laboratorio secreto. Ya que has llegado hasta aquí, te enseñaré lo que te he preparado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí ya está la puerta. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Tú ven, tú ven! ¡Ahí está! ¿Nada más? ¡Está muy cerca! ¡Ahí está! ¡Qué chido de verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fumbre! ¡Qué chido! ¡Ay, chido! ¡Apú! ¡Ahú! ¡Vámonos! No, 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 no. Ahí está. Tengo archivada una muestra de sus feromonas. Tiene que estar en los jardines. La localizaré. Ahí ahora tengo que ir hasta donde está hierba. Hierba. No hay salida por el hueco de este ascensor. Tengo que volver por donde he venido. Si yo fuera Batman, me la tiraría primero y de ahí ya se le pide. Voy a necesitar algo para superar esta ondonada. Ahí está la patinave. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que se podía atirar dos veces. A ver si se puede. Tengo que comprar seguro. No hay nada que comprar. Oh, qué raro. ¿Qué? ¿Voy para esto, está bien? Bien. ¿Y esto qué es? Yo también. ¿Está bien? Ahora me queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Asuman. Me quedan todavía nueve mejoras. Falta mucho todavía. Ahora puedo ir a buscar a Yedra. Oh, no. Muy bien. Todos muertos. Joker estaba ocupado mientras yo luchaba contra sus monstruos. Pagará por esto. Yo soy Batman. Batman, Batman, Batman. Oh, ¿qué es esto? Debería pasar mi escáner forense para localizar el rastro. Oh, aquí yo vine, pe huevón. Oh, tengo que localizar su rastro por aquí. Oh, ya entendía. Cuando ven amarillo significa que estoy yendo al buen lado. Por ejemplo, mira, estoy aquí en el color rojo y se está alejando. Eso significa que no estoy yendo a un buen camino. Aquí, aquí es. Ahí es donde yo me caí, pues. Ahora, ¿cómo se le mataba la hierba? Aquí, las pequeñas vías. Ya estoy aquí, mis pobrecillas. Sí, ya sé que los ha encontrado, pero no dejaré que os haga daño. Antes le mato. Yedra, sé que la doctora Yaun ha mutado estas plantas para que produzcan el veneno. Sí. Y corre el rumor de que esa malvada mujer lo ha pagado caro. Necesito que me ayudes a crear el antídoto. ¿Por qué iba a hacerlo? Bueno, deja que Joker se divierta. Me gusta verte sufrir. Has estado demasiado tiempo en oscuras. A todas las plantas de esta isla les pasará lo mismo si no colaboras. Hay una planta que crece en las profundidades de la isla de Arkhan. Solo eso contrarresta los efectos de esta beta del titán. ¿Dónde puedo encontrarla? Ah, y la guarida del cocodrilo asesino. No creerías que iba a ser fácil. Lo echa en el cocodrilo. Vuelve a tu celda o tendré que ir a por ti. Te estaré esperando. Oráculo, tengo que encontrar una entrada a la guarida del cocodrilo. Está debajo de la isla de Arkhan. En el sistema no pone nada de dónde está. He encontrado una puerta cerca de la paz cueva, pero está cerrada. Tiene que haber otra entrada. He dejado al guardia en casa en la mansión. A ver si él puede decirme dónde está el cocodrilo. ¿Me están esperando? Eso. Vuelve a jugar con esa zorra un par de horas más. El jefe no está preparado para recibirte. ¿A ti? Toma. No, 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 no. No, 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 no. Ok, yo creo que tengo que salir. ¿A dónde salir? Por aquí, ¿no? No, por aquí no. Ya le he suelto ya. Ok, tengo que ir por aquí. Ah, ahí ya fui. Ah, tengo que ir por aquí. Me voy a correr, aquí dentro. A volar, Batman. Hay un acertijo arriba, pero no sé cómo se agarra. Bien. A ver si hay para agarrar el acertijo. El cocodrilo, pucha. El cocodrilo sí va a ser un poquito difícil. Más o menos, no, no tanto. Yo me acuerdo cómo jugamos. Ok. Agarra. No sé agarrar, pensé que se iba agarrar. Entrépate, 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 idiota, entrépate. Ah, la mierda, ¿de dónde salió? Ok, a ver, ¿por aquí? No, ahí es donde yo... Puta madre, más maneguillas, lad. ¿Por qué no chucha agarras? ¿Por qué no chucha agarras? Che. Ah, esa vez sí ha sido mi culpa. Puta, este huevón. Ahí está. Bien, voy a salir. ¿Qué? ¿Qué? Burlándose de mí, ¿no? Nadie se burla de... ¡Ladma! 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 Todos los cojones! ¡Lcuta wasn't! ¡Escondidito está, no? Vamos a ver qué es ese asertijo, ¿está bien? Aquí abajo, creo Ah, sí, ahí está Vamos Ahí, ya está grabando ya A un ladito más No, mejor no Que le hayas dejado a la pobre de izquierda de los ayunan, perdón, perdón, perdón Para el día tan triste Diablo, ¿qué pasa ahí? La verdad es que los resultados son un poco distintos Bien Está loco de miércoles ahí Uy, diablos Ah, sí, 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 yo me corría de esto El titán debe de producir un efecto distinto en Miefeld Sus plantas crecen Y pronto estarán fuera de control Ok 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 carnales, muchas gracias por ver este video, hasta aquí lo voy a dejar Ya saben, marcan su me gusta, favoritos, compartan, comenten Y nos veremos hasta el siguiente video Muchas gracias, bye Chau, chau Chau Chau